isaías 48 sécase la hierba marchita se la flor más la palabra de dios permanece para siempre mira qué hermosura de flor tengo aquí mira qué hermosura de flor tengo por acá a mira el perfume es contemplar sus colores verla crecer es maravilloso pero sabes que por más linda que sea esta flor por más agüita que le coloque por más fertilizante que pueda poner va a llegar un momento en que la flor va a llegar a este estado la vez ahí está está marchita sabes por qué porque la belleza de esta flor es pasajera la eficacia la permanencia de su textura y de su perfume es temporal sin embargo la palabra del señor dice en isaías 40 versículo 8 que aunque la flor se marchite la palabra del señor permanece para siempre cuántas veces han tratado de pisotearla cuántas veces han tratado de presentarla como una fábula de un amigo imaginario cuántas veces han tratado de retirarla de las manos de seres humanos y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer porque nunca regresará vacía porque siempre existirá un corazón dispuesto a proclamar yo creo en la palabra de dios y además te quiero pedir que al terminar de ver este vídeo en los comentarios tú por favor puedas escribir yo creo en la palabra de dios yo no sé si te está llegando este vídeo a ti que a lo mejor no perteneces a ninguna religión ninguna iglesia pero tú dices sabe pastor estoy aprendiendo a creer en la palabra del señor cuando tú no solamente la lees cuando tú no solamente la estudias sino cuando tú la puedes empezar a vivir te empiezas a dar cuenta que hay nuevos colores en tu vida que ese sol que parecía así como tapado por las nubes grises empieza a parecer que habían colores alrededor que habían razones para seguir luchando y razones para seguir sonriendo que aunque tenemos problemas el dios en el que creemos es mucho más grande que esos problemas hoy te hablo a ti a ti que estás empezando a conocer de dios a ti que alguien está tratando de hablarte de él la flor hermosa es pasajera termina marchita pero la palabra de ese dios que quiere conquistar tu corazón permanecerá para siempre dios te ama tiene un plan para ti no es casualidad que estos vídeos te estén llegando es porque hay un dios que quiere cambiar tu vida y quiere hacerte una nueva criatura eres demasiado valiosa eres demasiado valioso como para que satanás siga destruyendo amargando y deprimiendo tu vida quítate los prejuicios empieza a conocer a ese dios maravilloso y te aseguro que te vas a dar cuenta por qué tanta gente repetía todo lo puedo en cristo que me fortalece por favor escríbeme acá abajo yo creo en la palabra del señor y recuerda colocarme de dónde viste la tuerca si fue de bendición para ti compártela con alguien vía whatsapp ponle en tu facebook colócalo en tu instagram y por favor incorpórate a uno de nuestros grupos de whatsapp de difusión de la tuerca y síguenos en nuestras redes sociales búscanos en facebook en instagram o en youtube arroba pastor andrés dinamarca te mando un fuerte abrazo y qué delicia te dejo con esta linda flor el día de hoy esto fue la tuerca y y a y y Gracias por ver el video